Música Ambato conmemoró 193 años de independencia, su tradicional desfile cívico-militar permitió a miles de embateños y turistas presenciar la elegancia de las distintas bandas de gala y aquellos estudiantes que han alcanzado los mejores promedios en sus estudios. Los abanderados y escoltas se convierten en un ejemplo a seguir para la juventud ecuatoriana. Que sigan adelante, que sean mejores siempre para engrandecer a la ciudad y al país. Ambato es nuestra ciudad querida, la tierra de los tres Juanes, el cual todos tenemos que recordar. Durante el decorrido, la energía de los alumnos, tanto de hombres como mujeres, evidenciaron su nivel de preparación a esta importante actividad. A veces en algunos colegios, sí. Me parece muy linda la organización de este año. Lo importante es que se empezó a tiempo el desfile. Cada establecimiento educativo rindió un justo homenaje a la gesta histórica que permitió vencer a los españoles y alcanzar la libertad. Comprometemos a seguir el ejemplo de nuestros antecesores, luchando por nuestra independencia. La mejor manera de retribuir y de festejar a la ciudad de Ambato es con trabajo. En esta ocasión, la música fue uno de los principios...